Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a importar nuestros archivos de CSS y Javascript de forma dinámica. Vamos a empezar con un documento simple, vamos a poner acá import jsscss dinamic, ok, vamos a importar. Para que sirve esto, para borrar caché de nuestro servidor, con esto vamos a borrar los caché de nuestro servidor. Vamos a empezar con el tutorial, vamos a crear una etiqueta de script, que vamos a usar el lenguaje de programación Javascript. Para esto vamos a poner acá una variable, una variable que llamamos GetTime, el tiempo. Vamos a usar el tiempo para crear un número dinámico. Aquí, como creamos el tiempo, acá, NewDates, aquí, quiero que se den cuenta, a ver, vamos a ver aquí, qué es lo que estamos haciendo. Qué es lo que estamos haciendo, aquí vamos a ver en console.log, aquí, vamos a copiar GetTime, pegamos, pegamos. Que es lo que estamos haciendo, a ver, lo que estamos haciendo es, con estas, con esta característica que vemos aquí, el tiempo, estamos imprimiendo el tiempo. O sea, la hora, la fecha, la fecha, mejor dicho. Ahora, lo que vamos a usar, la palabra es GetTime, y con esto, ¿qué cosa imprimimos? Un número dinámico. Yo cada vez que actualizo, como podemos ver, el número cambia. ¿Ves? El número cambia. Lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. El número cambia. Así que, vamos a ver aquí. Ya tenemos un número dinámico. Acá, le vamos a llamar GetTime. Ahora, queremos importar JavaScript. Yo voy a crear un JavaScript, acá. Scripts.js Y a este script.js lo voy a, voy a pegar esto de aquí. Lo voy a poner en la parte de abajo. Ok. Y en la parte de arriba. Aquí no me funciona, ¿verdad? Si yo pongo de la manera tradicional, si pongo script, script, script.js, sí me va a funcionar. De la manera tradicional. Pero yo no quiero de la manera tradicional. Yo quiero hacerlo de manera dinámica. ¿Cómo lo hacemos de manera dinámica? Vamos a usar esta función que se llama import. Este import nos va a traer el script.js. Si nosotros revisamos, aquí vamos a revisar los elementos. Perdón. Esto de aquí vamos a ver. Voy a minimizarlo. Network. Quiero que vean aquí en Network, aquí en JavaScript, me está importando el archivo Me está importando y acá en console.exe está funcionando normalmente Hasta ahora seguimos de manera estática Nosotros queremos que aquí se agregue un número, en los tres Un número dinámico Si nosotros cargamos, perdón, voy a deshabilitar esto de aquí Si nosotros, perdón, 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 aquí Como podemos ver, el JavaScript está... Lo hemos vuelto dinámico de manera manual, pero nosotros queremos volverlo Un número generado automáticamente por JavaScript Este número vamos a ponerle, este número de aquí Este número es GetTime Para ponerlo GetTime vamos a hacer esto Vamos a agregarlo aquí Más GetTime Pero me falta, me falta, a ver, ¿qué me falta? Me falta el signo de interrogación En el signo de interrogación Entonces vamos a agregar el signo de interrogación Lo vamos a poner aquí Aquí vamos a poner el signo de interrogación Y le sumamos, ¿ok? Y listo, ya le hemos agregado el signo de interrogación Y vamos a ver nuestro archivo Exacto, tenemos el mismo número, ¿ves? Tenemos el mismo número que aquí Ya tenemos nuestro archivo importado de manera De manera dinámica Ahora lo que yo quiero es agregarle un... 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 Y... ¿Qué cosa va a contener este? Va a tener solamente unas características básicas Un... 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 De color... Y... Y... Un... Un... Actualizamos aquí esta vez Tenemos un... Un fondo negro y color blanco Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle a esto? Le quiero cambiar, por ejemplo, a Perú Mi patria, mi patria peruana Normal, ¿verdad? Pero si yo lo quiero volver dinámico En este caso Así, por ejemplo En el caso de que yo lo voy a instalar en... En el... En mi servidor Obviamente aquí no se va a borrar No se va a borrar No se va a borrar En CSS Mira, mira, observa Observad esto Yo lo voy a borrar Y... Perdón, lo voy a mantener así Lo voy a mantener así Pero aquí es lo que yo lo voy a borrar ¿Qué pasa? Mi servidor remoto no cambia Pero mi servidor local está normal Si yo altero esta parte Como puedo ver aquí Si se cambia con normalidad Pero está un color que ya estaba guardado como anterioridad Entonces es un error Lo que yo quiero que se haga esto dinámico ¿Cómo hago para que esto se haga dinámico? Ya hemos importado la primera clave Que es el import Dentro de este import Digo, de este script Vamos a ir Vamos a agregar Estas Estas este ¿Cómo lo vamos a llamar? Este código Vamos a agregarle Ya Vamos a agregarle acá Document.geat .innerHTML Acá vamos a poner Más Igual Más igual a Ponemos un backtick aquí Este número es de backtick Y lo vamos a pegar Y lo vamos a pegar Esto de aquí Cortamos Y lo pegamos Lo pegamos Y funciona correctamente Funciona correctamente Yo voy a poner aquí Una característica Que es Que es de HTML Para que pueda ver los colores Voy a formatear Está funcionando correctamente Aquí vamos a revisarlo Sigue con los colores antiguos Entonces voy a poner aquí .123 Y si lo actualizo Ha cambiado ¿Verdad? Pero eso lo vamos a poner dinámico ¿Cómo lo vamos a poner dinámico? Aquí Vamos a usar lo mismo Acá GetTime Aquí le vamos a agregar Abrimos este dólar Símbolo de dólar Símbolo de dólar Y lo pegamos Si nosotros lo actualizamos ¿Ves? Se ha Se ha Este Ha corregido automáticamente Yo voy a poner otro 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 color Por ejemplo Voy a poner Voy a cambiar A azul Azul claro Si yo actualizo Como podemos ver Cambia Cambia normalmente ¿Verdad? Excelente Este sería una forma De importar Los archivos Si yo tengo por ejemplo Otro archivo Que es de Otro archivo Que es de Javascript Esto Ya no En vez de estar Haciendo aquí Varias aquí Lo puedo hacer Pero Para mantenerlo aquí Este Lo más Simple posible El archivo principal Simplemente aquí Lo podemos agregar Aquí Aquí En este caso Va a ser Por ejemplo Instagram Por ejemplo Vamos a crear Un archivo Nuevo Aquí Vamos a crear Aquí Instagram Guardamos Y dentro De este Vamos a poner Console.log Instagram 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 .com FB 555 Ok Ahora vamos a revisar Esto La fuente Actualizamos Y aquí Está ¿Ves? Así En este archivo Principal Que vendría a ser Pues Puedes agregar Aquí Puedes agregar Todos Los Cs Los Javascript Y aquí Puedes agregar Todos Los Css Esta es una Manera Muy Dinámica Que Vas a Borrar La caché Mientras Vas Trabajando Y Por ejemplo Ya no Quieres borrar La caché Porque Recuerda Que Con Cada Cambio Que Haces Estás Este Agregando Más Archivos Al Navegador Y Cada Vez Que Estás Usando Esta Característica Estás Actualizando Una Nueva Un Nuevo Archivo Pero Yo Quiero Que Se Vuelva Estático ¿Cómo Lo Vuelvo Estático? Simplemente Pongo Get Time Y Le Pongo Un Número Acá 1 2 3 4 Get Time Y Listo Yo Actualizo Bueno Aquí Me faltó Algo Aquí Me faltó El ¿Se acuerdan? Este Signo De aquí De arriba Si yo Actualizo ¿Ves? Funciona Normalmente Ya Al hacer Esto Esto Ya Se Está Volviendo Estático ¿No? Se Está Volviendo Estático Vamos A ver Aquí Por Ejemplo Se Está Volviendo Estático Aquí ¿Qué Es Lo Que Yo Quiero Modificar Un Ejemplo Ya Voy A Modificar Aquí El Color A Color Rojo Al Ser Estático Ya No Va A Cargar Los Archivos Del Servidor Simplemente Va A Cargar Los Archivos Que Está Guardado Dentro Del De 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 Si yo Quiero Que Estos Cambios Se Hagan Efecto En Todos Simplemente Acá Lo Cambio Pongo 8 Y Como Puedo Ver Todo Se Cambia Si Si Yo Regreso Al Número Anterior Yo Regreso Al Número Anterior Me Carga Una Versión Antigua Que Yo Estaba Probando Anteriormente Entonces Esto Sería La Forma De Importar Dinámicamente Los Archivos De Javascript Y De CSS También Hay Maneras De Importar HTML Si Desean El Tutorial De Cómo Importar HTML De Forma Dinámica Dejen Su Comentario Bueno Ese Sería Tutorial Nos Vemos En La Siguiente Ocasión